A ver si estoy entendiendo. Digo, no me extraña. Estamos hablando de una empresa que lamentablemente ha estado secuestrada de mucho tiempo atrás. Y nosotros lo hemos incluso retratado acá desde el área, por ejemplo, de derechos humanos. Pero aquí estamos hablando de un ciberataque. Estamos hablando de los documentos sensibles, de archivos de los empleados. Esto, por supuesto, no se me haría raro que incluso tuviera mucho que ver hasta con aquellos que buscan huachicolear. No se me hace tan disparatado. Pero, ¿por qué? Y lo digo con toda claridad. Ustedes que vieron los archivos, ustedes que recibieron, que vieron toda esta información, ¿cómo entienden el actuar de Pemex y de la Secretaría de Energía? ¿Lo entienden en un sentido de quererlo resolver sin hacer muy grande el asunto o simplemente con el hecho de no tener el control y minimizarlo por completo? ¿Cómo entendemos lo que hacen las autoridades, la respuesta de las autoridades e incluso el negarse a los hechos que son evidentes y después caer en estas contradicciones? Pues, Meme, es bien interesante tu pregunta, sobre todo porque nosotros también detectamos y al hablar con varias fuentes off y on the record, ellos nos comentaban que el hecho de minimizar el ataque, eso quiere decir que es como que es un intento de defensa del mismo gobierno, al igual que tanto de la titular Bolsonaro, así también como de Octavio Romero Oropesa, quien es el actual director de Petróleos Mexicanos. El hecho de que minimizas, das a entender de que esto no existió, esto no sucedió nada, porque también, pues, se detectó que la banda que, o los hackers, o justamente que atacaron, fueron conocidos como Dope y Famer, quienes, pues, inyectan un ransomware a través de las computadoras y ellos pidieron de recompensa 565 bitcoins, que aproximadamente son 4.9 millones de dólares. Entonces, la secretaria, inclusive lo pueden ver también en pantalla, ella dijo al término de un evento que no se iba a negociar, que sí se sabía que eran hackers, pues, que atacaban a grandes empresas, ya hay un antecedente bien importante de esta banda de hackers. Entonces, también, pues, un dato bien importante, meme auditorio, es que cuatro meses antes de que ocurriera también este ciberataque, justo en junio de 2019, la Auditoría Superior de la Federación publicó la cuenta pública 2018, donde advertía a Petróleos Mexicanos de que no contaba con los mecanismos de ciberseguridad suficientes para proteger su infraestructura, así como su información sensible. Entonces, estamos hablando que la petrolera ya estaba advertida, lo sabía, y aún a pesar de la advertencia, esta información se ignoró completamente, pues, por una cuestión, no sé si de tema, tal vez, como de negligencia misma, un tema también de, pues, tema de, pues, una cuestión de recorte presupuestario. Entonces, son varios factores, meme, pero yo creo que es una pregunta a la cual llegamos en común. ¿Por qué? Digo, y también cabe destacar que en todo momento la infraestructura del gobierno federal está siendo atacada, está siendo amenazada, lo vimos también justo con el tema del SPEI. Entonces, no es algo nuevo, pero lo que sí llama la atención, lo que sí alerta, es una cuestión bien importante. ¿Por qué Pemex no le está invirtiendo a su ciberseguridad? ¿Por qué la empresa productiva más importante del Estado y la empresa petrolera más importante de este país, a pesar de que se le está inyectando recursos para rescatarla, no se le destina al área de tecnologías de la información? Así es, y bueno, hay una cuestión que también quisiera acotar aquí, que esta cuestión de clasificar información y no decirle a la sociedad lo que realmente está sucediendo, en este caso de los ciberataques, pues, también muestra que el discurso de la transparencia, pues, está roto completamente. ¿Por qué? Porque, pues, si bien tenemos un presidente que habla todas las mañanas y plantea, pues, actividades que hace su gobierno, pues, este lado se está descuidando. Entonces, digo, no pasa solamente en Pemex, te comento que en ONEA México nos hemos dado a la tarea de dar mucha revisión a este tema sobre la ciberseguridad, ya que, pues, estas fuentes nos han dicho que no solo se trata de Pemex, muchas otras instancias, muchas otras dependencias están siendo atacadas en estos momentos. Entonces, prácticamente ellos ponen que la ciberseguridad debe ser un tema prioritario para, pues, hablar de, pues, sí, vamos, para proteger los sistemas. De hecho, te comento, en ONEA México en diciembre también publicamos que precisamente el Banco del Bienestar fue atacado, sufrió ciberataques y fuentes nos informaron que hubo agravios incluso a recursos públicos y prácticamente fue la misma acción. Bueno, el Banco del Bienestar también, a través de su Comité de Transparencia, decidió esconder la información durante cinco años, pues, prácticamente vemos que es una cadena, una serie de hechos que son igualitos, en los que, pues, mientras el presidente habla de la transparencia y ataca organismos autónomos tan importantes como el INAI, que garantiza el acceso a la información, pues, en la realidad esto no está ocurriendo. Gracias. Gracias.